más allá de todos los premios que ha recibido y que hasta este momento ha estado recibiendo a nivel internacional posicionándose como una de las favoritas para llevarse el oscar no sólo mejor película extranjera sino al igual al de mejor fotografía mejor director y hasta posiblemente mejor película más allá del polémico estreno limitado en salas de cine debido a un choque entre el pasado y el futuro más allá del reconocimiento internacional de su director más allá de las vastas reseñas en donde ya la clasifican como una obra maestra al mismo nivel que el cine de yasuhiro osu o de películas de la nueva ola francesa creo que es importante reflexionar y discutir un tipo de cine que aparte de su hermosura visual o proeza técnica es una película que nos invita a criticar a repensar y discutir nuestra realidad y nuestro pasado una película completamente honesta y propositiva por esto y muchas otras razones hablemos de roma primero antes que nada quiero comentar que tratar de hablar de una película analizarla y darle un juicio de valor es un acto muy egoísta más cuando una obra contiene parte del alma del autor porque al juzgarla estamos desestimando o engrandeciendo el trabajo de otra persona por el simple hecho de nuestra satisfacción personal también al compartir nuestros análisis y opiniones le robamos esa oportunidad al receptor y matamos una nueva interpretación que pudo haberse formado aunque el chiste del arte es que se ha visto e interpretado lo bonito es que cada interpretación es única y verdadera obviamente mientras se fundamenten en hechos visibles dentro de ella la cosa sería compartirlo invitando a que el espectador la reflexione la filtra en su propio punto de vista y se una al diálogo a la dialéctica roma es dirigida escrita fotografiada y editada por alfonso cuarón el reconocido director detrás de grandes películas como gravity children of men y una de mis cinco películas favoritas y tu mamá también primero lo primero abordemos la narrativa que nos cuenta básicamente roma cuenta la historia de una familia de clase media y su relación con su empleada doméstica creo la película se va estructurando desde el punto de vista de creo quien como testigo y espía involuntaria nos deja ver la vida de esta familia de este méxico y de esta humanidad siempre escuchando la historia que está detrás de ella aunque la traten de dejar fuera como ya muchos saben y los que no lo mencionó rápidamente algo que alfonso cuarón busca hacer dentro de su cine es que el fondo sea igual de importante que el primer plano o sea que lo que sucede en el fondo el diseño de los sets los extras etcétera sean igual de importantes que la historia principal que es lo que vemos en el primer plano que en este caso es la historia de cleo y muy cercana de la familia este estilo de realización ha sido parte de la obra de cuarón desde y tu mamá también algo que ha explorado como realizador y ha ido perfeccionando con el paso de su obra en este caso esas historias del fondo son los aspectos de la sociedad en las que viven los personajes ese méxico en donde vemos un latente clasismo en el que aparece el pan y circo de un gobierno que sólo busca apantallar y reprime violentamente al pueblo de un eeuu armamentista que interviene en otros países para cumplir su propia agenda esas cicatrices del pasado del país que aún están presentes aunque la película sea una ficción y está ambientada entre el año de 1970 y 1971 podemos notar un obvio reflejo a un méxico actual que sigue siendo igual de racista clasista y en donde la represión y la violencia al momento de hacer esta película están en niveles muy altos pero más adelante profundizar en más en ello por lo cual me iré al siguiente punto el amor el amor es el motor de la historia es la razón por la cual la película avanza lo que mantiene a los personajes y lo que genera el conflicto otro aspecto obvio que cuarón no buscó ocultar no sólo porque lo ha comentado abiertamente en cientos de entrevistas sino porque el nombre de roma en sí apunta a este eje aparte de ser el nombre donde sucede casi toda la historia en donde vive la familia si lo lees al revés dice amor roma es amor al revés si aparte consideramos el famoso dicho de que todos los caminos llevan a roma y al igual lo vemos bajo el mismo lente en ese caso todos los caminos surgen del amor el amor de creo a los niños el de los niños hacia creo y el amor de la madre a la familia toda la película es ver como estos personajes creo y la mamá en específico salen adelante por la fuerza del amor pero para poder entender bien estos dos ejes que mencioné es importante verlos desde el enfoque de la dualidad durante toda la película notaremos varias dualidades y es esto sobre lo que principalmente me voy a enfocar en primer lugar hay un paralelismo claro entre creo y la mamá dos mujeres abandonadas solas que deben mantener la fuerza para cuidar a los que aman las dos se reflejan y las dos lo saben esto lo notamos en la escena del año nuevo cuando creo ve a la mamá reflexionando en el balcón y su compadre la trata de consolar la cosa sexualmente para hacer directos todo esto lo atestiga creo y por primera vez la madre la encuentra las dos se ven y se entienden saben que pasan por lo mismo pero por ser mujeres no pueden decir nada algo que también notamos en uno de los diálogos que la madre le dice a cleo cuando llega un poco tomada y destruye el coche preciado del papá no importa lo que te digan siempre estamos solas bueno dentro de ellas también notaremos una primera dualidad la laboral la patrona y la empleada o como le dicen más despectivamente la sirvienta una dualidad que se mantendrá y se manifestará durante toda la película y entra en conflicto con la relación familiar pero al final creo que es la dualidad que más se logra borrar siempre notaremos que creo es la empleada y que la familia en especial la mamá es la patrona aunque los niños dentro de su percepción consideren a creo como alguien de su familia alguien que quieren igual que a un miembro de su familia la relación laboral se mantiene hay una escena en específico que a mí me pareció muy interesante por cómo remarca esta dualidad que es el principio de la película el momento donde la familia está sentada viendo la tele esto es una imagen icónica sobre una familia perfecta y unida una familia ideal y que ya después conoceremos que hay mucha mierda detrás de esa imagen de esa familia y que sin importar cuánto la laven siempre resurge pero en esa escena hay un momento muy lindo en donde cleo se inca a un lado de la familia y se une en esa dinámica paco uno de los niños la abraza mientras todos ven la tele siendo parte de la familia por unos instantes pero inmediatamente la dinámica se rompe cuando la mamá le pide a cleo que vaya por el té del doctor regresando a cleo al nivel de empleada sacándola de la familia esto se repetirá al final en donde después de salvar a los niños y de ese amoroso abrazo que logra borrar esta dualidad en la playa los niños le piden a cleo licuados y gancitos regresándola a su nivel laboral lo anterior creo que no está mal ya que ella está trabajando para la familia aunque aquí como ya dije esta relación es la que más se borra por el amor que se tienen entre todos a veces son familia a veces la relación empleada patronal se ve más clara pero lo que sí podremos considerar es que al final de la película aunque siga siendo una empleada ya es parte sencilla de la familia un pilar más como la madre y la abuela aquí nos metemos en un terreno peligroso porque si alguien ve la película y no percibe el contexto en el que él está es posible que la juzgue como clasista siendo una película en donde se romantiza una labor doméstica que durante mucho tiempo ha carecido de derechos y prestaciones pero por eso es importante reflexionar que más que romantizar lo está evidenciando porque es algo actual y debemos ver desde el presente aunque sea una historia del pasado esta película se debe reanalizar y reflexionar ubicándonos en nuestro presente la siguiente realidad que quiero comentar se relaciona intrínseca mente con la anterior en realidad podremos considerar que la anterior es parte de esta dualidad me refiero a las clases sociales como ya dije la película aborda claramente el clasismo que la sociedad expira y es importante resaltar el uso de estos elementos específicamente los ricos y los pobres los hacendados y los trabajadores el gobierno y el pueblo los de arriba y los de abajo como los nombre mariano suela esa lucha que vemos edificada en la escena del año nuevo en donde unas escaleras llevan a un ciclo de la fiesta de los de arriba a la fiesta de los de abajo una fiesta que termina con un incendio en donde uno se lo toman en serio porque es donde viven porque es todo lo que tienen y los otros lo toman como un momento de recreación un momento de jugar a salvar al bosque eso se nota inclusive en las actuaciones de los extras los de arriba aún con copas en la mano riendo mandando a sus hijos como si fuera una dinámica del año nuevo mientras los demás gritan corren y hacen todo lo posible por apagar el incendio otro momento que vale la pena remarcar de esta dualidad es entre ciudad neza una conurbación famosa por su pobreza y la colonia roma barrio de la ciudad de méxico de familias de clase media y alta por un lado tenemos calles enlodadas y sin pavimento ni recursos por el otro vemos comodidades más que obvias en una marcha los soldados como ritual y espectáculo en la otra el pueblo es entrenado por el gobierno bajo un ritual y un espectáculo para oprimir al mismo pueblo a la sombra un letrero que resalta la propaganda para el presidente con peor recuerda en el país esta dualidad se refuerza más cuando vemos al niño con un disfraz de astronauta en la fiesta del año nuevo un disfraz muy limpio y vistoso diseñado y comprado por su familia en el otro un niño con la misma idea de disfraz pero portando una cubeta adaptada como casco espacial y una playera del mismo presidente otra realidad muy importante y como mencioné es el eje central de la película es la del amor y el odio no sólo notamos esto en el padre que abandona la familia lo cual se fortifica en una escena casi al final en donde la mamá habla con los niños de la realidad que al parecer su padre no los quiere ver la familia comiendo un helado que no logra subir sus espíritus es interrumpida por un casamiento al fondo el final de esta familia ideal y el inicio de una nueva al igual la dualidad la podemos notar en el momento en el hotel en donde fermín corteja a cleo mostrándole sus habilidades en el bojutsu un momento que al principio consideramos cariñoso podríamos hasta decir que es torpemente cursi lo que genera genuinas risas en la sala y después el momento donde esas mismas habilidades las usa para ahuyentar y amenazar a cleo cuando ella va a encararlo para que tome su responsabilidad en el embarazo no es coincidencia que fermín use una playera en donde podemos leer amor es y en donde vemos a una pareja enmarcada en un corazón mientras él está realizando uno de los actos más horribles llenos de odio que alguien podría hacer asesinando estudiantes apuntando un arma a la mujer que él amaba porque obviamente sólo la quería para algo ocasionando que el bebé nazca prematuramente en medio de tanta muerte sólo para nacer sin vida un bebé que al principio es querido y al final es odiado como creo expia al final ella no quería que naciera esto me lleva a la última dualidad de la que quiero hablar la vida y la muerte creo que es fácil notar como la vida y la muerte son puestas una sobre otra durante la película como dije es obvio en el momento del nacimiento el inicio de la vida en medio de una matanza algo por lo cual la vida no surge y en medio de tanta muerte sólo se puede generar más muerte tampoco es casualidad que el temblor se dé mientras cleo vea los recién nacidos y que parte de los escombros caigan sobre una incubadora la vida tratando de seguir tratando de no morir y justamente la imagen que sigue inmediatamente después de eso son tres tumbas o ese reflejo del brindis de año nuevo con su amiga en el que brindan por la salud del bebé y en donde el jarrito de pulque se rompe derramándolo sobre el piso dos sombras a la escena de nacimiento aunque la vida quiera la muerte sigue al igual es interesante considerar el diálogo que creo dice casi al inicio cuando pepe se acuesta en el tragaluz y comenta que está muerto ella se acuesta junto a él para decir lo mismo y ahí es donde dice sabes me gusta estar muerto todas estas dualidades al igual generan una expectativa una sombra de algo que se avecina el boyuso de fermín la despedida del papá que se vuelve solemne al ritmo de la marcha militar la fiesta del año nuevo la familia unida que ve la tele en la noche esas olitas de agua y jabón que lavan la caca del perro tratando de ocultar los problemas de la familia pero que sin importar cuántas veces se haga siempre regresan y están presentes o las olas del mar que violentamente expían la culpa de Cleo en donde se salva la vida de los niños sólo para conocer que creo deseaba la muerte de su bebé mostrando ese problema que no se resuelve hasta que no se dice ahora si pasemos al punto a la interpretación que más me interesa que más me llama la atención y con la cual más me relacioné está al igual ha sido mencionada en varias reseñas y análisis pero creo que es importante reflexionarla y también quiero exponer mi punto de vista al respecto esta es la memoria toda la película son recuerdos desde que cuarón la concibió él sabía que lo que estaba haciendo era recolectar recuerdos que él había vivido y otros que le pertenecían a alguien más unos reales y otros inventados o adaptados bajo el lente del drama y la ficción creo que esta interpretación se nota representada dentro de la forma que es como nos cuentan la película la narrativa visual busca evocar a la memoria esta sublime fotografía en blanco y negro va más allá de darnos un sentimiento melancólico nos da una sensación idealizada una posición no realista ante lo que vemos los planos cerrados sobre momentos en específico que son encadenados en el montaje tal y como la mente recuerda eventos y como el ser humano observa la realidad esto lo notamos claramente cuando el papá llega a la casa por primera y única vez y en donde se da este vaivén de planos sobre el cigarro la llanta la palanca de cambio el cenicero la llanta el cigarro la luz de freno el pie etcétera mientras vemos la película sentimos esa disociación de la realidad aunque el melodrama esté basado en la realidad la expresión está completamente idealizada esta imagen se complementa con el caótico diseño de sonido en donde nos bombardean todos los sonidos icónicos de la ciudad de méxico de esa época como los momentos que nos invaden al recordar algo todo enmarcado con estos aviones que frecuentemente escuchamos pasar y que viajan como nosotros al pasado y a la memoria caos y sonido caos e imagen caos y memoria esto es mucho más reconocible en las escenas en donde los personajes corren por la calle que con un magistral movimiento de dolly lo seguimos en perfil viene una ciudad caótica que busca ordenarse dentro de esta idealización como miles de recuerdos que se despliegan en las calles de la ciudad esto genera que todo el fondo sea importante como parte de esta memoria por eso el diseño de producción no escatima en detalles que vas encontrando entre más veces veas la película no creo que hay algún elemento del pasado que recuerda cuarón que no esté representado en la película ya sea en la imagen o en el sonido al final de cuentas todo el cine son recuerdos fragmentos de la memoria que viven más allá de las imágenes y el sonido más allá de las imágenes y el sonido que el cineasta evoca y más allá de las que el espectador interpreta los recuerdos y la memoria siempre son filtrados por el punto de vista del que los recuerda ningún recuerdo carece de una interpretación por eso cuando recuerdas algo posiblemente no sea como en realidad sucedió los recuerdos suelen ser versiones ficcionalizadas de la realidad dramatizadas mientras vemos una película esas imágenes y sonidos se vuelven nuestros únicos recuerdos entramos en la inmersión del cine y nos dejamos ir a otra realidad sea real o no viviendo los recuerdos de otros como nuestra propia vida para que cuando salgamos esos recuerdos se vuelvan para siempre parte de nosotros cuarón busca evocar esta idea en su realización llevándonos a momentos extremadamente bellos en la imagen con ese blanco y negro en donde las calles son más un collage de sus recuerdos que un momento de realidad una ficcionalización algo más fantástico que real que se junta armoniosamente con el caos sonoro y su mezcla en atmos creo que roma logra transmitir esta idea en su totalidad no es extraño leer o escuchar sobre personas que recuerdan fragmentos de roma como propios y la sintieron como una realidad que se reflejaba en su vida cuando hay sinceridad este es el verdadero poder del cine para terminar me gustaría reflexionar un poco la polémica que levantó su estreno limitado en salas más que hablar de los modelos de negocios las ventanas de exhibición y demás tecnicidades que ataron a la película un estreno muy limitado en salas y a su estreno internacional por netflix prefiero reflexionar específicamente lo que significó para la película alfonso carón pudo haber hecho su obra maestra algo que no se hace todos los días algo que puede ser único en la carrera de cualquier cineasta pero por estas razones y mala suerte puede que no haya podido competir en camp por ejemplo a principios del año que es donde comenzó esta polémica y haya sido privada de uno de los reconocimientos más importantes que una película puede recibir incluyo la mala suerte porque si esta película se hubiera producido un año antes hubiera podido competir en can y posiblemente pudo haber ganado ya que estos estatutos se incluyeron este año pero si quieren saber más sobre esta polémica entre can y netflix los invito a ver nuestra reflexión en cine estudio lo único que quiero remarcar aquí es que esta lucha entre el pasado y el futuro de la exhibición ha venido creciendo desde hace un par de años en este caso roma quedó en medio de las dos formas de exhibición en primer lugar cuarón creo una película que tiene toda la intención de que se vea en cines tradicionales en un formato grande y con un tipo de sonido específico mientras que acabó cediendo los derechos de exhibición para que tuviera un estreno en netflix algo que justifica porque sabe que el futuro de la exhibición va para allá al igual creo que tendría más difusión y en vez de estar solo una semana en cartelera puede estar indefinidamente disponible en netflix lo lamentable en esto es que debido a esta lucha puede que muchas personas pierdan la verdadera experiencia que tiene de intención esta película el sonido atmos apoya el juego del caos sonoro y ese juego del punto de vista de cleo que escucha y atestigua cosas aunque ya no participe directamente este tipo de sonido no lo maneja aún la plataforma de netflix y tampoco es algo que sea fácil reproducir en casa aunque se cuente con un home theater de 5.1 o 7.1 canales el atmos tiene 10 canales por eso se me hace importante recalcar la importancia de verla en una sala de cine con este tipo de sonido al igual muy posiblemente quien lo vea en su casa o computadora lo verá en un monitor no calibrado lo que afectará el tipo de blanco y negro que cuarón diseñó específicamente para esta cinta por eso digo que esta película fue diseñada para los medios tradicionales de exhibición lo único malo es que es cierto que en una ruta de ese tipo hubiera estado al igual poco tiempo al final para que el espectador no se ve afectado y las películas aún puedan experimentarse en una sala de cine y en comunidad como es que se deben de ver es importante que los medios tradicionales y los medios modernos encuentren un punto medio en esta lucha sino los únicos que saldremos perjudicados seremos los espectadores y los cineastas por igual al final yo no puedo catalogar esta película como una obra maestra del cine en realidad nadie puede hacerlo este trabajo es exclusivo para el jurado más exigente de todos el tiempo el tiempo determinará si esta película que tiene todo para hacerla será considerada como una obra maestra una película que sea recordada y vista por generaciones que provoque sin importar su época y que por siempre inspire a futuros cineastas y espectadores podremos seguir aquí horas hablando de la película y siento que no llegaríamos a abordarlo todo eso creo que es lo que hace que considere esta película como una excelente película me da espacio para pensar repensar y discutir elementos no sólo de la historia que nos cuentan o de la forma en la que nos cuentan sino de muchos aspectos de mi realidad y mi presente algo que hasta este momento yo todavía sigo replanteando y repensando pero bueno esto es lo que opino lo que hasta ahora pude notar y me interesa comentar sobre roma pero ustedes qué opinan no olviden dejar sus opiniones y dudas en los comentarios al igual no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho seguirnos en nuestras redes sociales y los invito a revisar nuestra página de patreon por sólo un dólar al mes recibirán más contenido exclusivo de cine estudio como son nuestras opiniones inmediatas de las películas que veamos en el cine todas sus aportaciones ayudan a que el canal siga yo soy Juan Pablo Villavicencio y hasta la próxima